Lo que necesitamos para esta receta son dos pechugas partidas por la mitad, sin piel y con hueso. Vamos a necesitar sellarlas primeramente para que sean más light. Necesitamos sellarlas sin aceite, sin mantequilla, nada de grasa en absoluto. Y vamos a hacer la prueba en una sartén de acero inoxidable que esté a fuego medio alto. Para saber si la temperatura de la sartén ya está en su punto, hacemos esta prueba de vaciar unas gotitas de agua. Y cuando esas gotitas ya brinquen como perlitas, pelotitas, ese es el punto en el que yo voy a sellar las pechugas. Con el hueso hacia abajo. Tiene que hacer ese ruidito donde las vaya sellando. Así. Las vas a sellar de una manera muy bien para que todos sus jugos queden bien encerraditos. Así lo vamos a dejar tapado por 15 minutos a fuego medio alto. En ese tiempo voy a aprovechar para filetear un cuarto de cebolla chica, un morrón rojo, 10 champiñones chicos o 5 grandes. Sin nada de grasa ni de mantequilla. Aquí lo interesante es que no lleva nada de grasa porque también le retiramos la piel a la pechuga. En esto de las verduras le va a dar más jugo a toda la carne. Las vamos a volver a tapar y vamos a tomar tiempo de otros 15 minutitos. Bueno, ya pasaron los 15 minutos. Vamos a retirar las pechugas para poder después vaciar toda la verdura a la licuadora. Y aquí lo que voy a hacer es licuar y sazonar con una taza y media de yogur natural. Este es el yogur natural, que como les decía, si no hay problemas con la caloría, podemos cambiarlo por crema natural. Lo voy a sazonar con una cucharadita de consomé, con media cucharadita de sal, aquí está, y un cuarto cucharadita de pimienta molida. Este es el toquecito. Ahora sí, listo. Vamos a licuar por medio minuto. Va a quedar con un color rosado. Lo vamos a regresar a la sartén y lo que sigue es regresar las pechugas previamente ya doraditas. Ahora lo que sigue es nada más dejarlas cubriéndolas y en el primer hervor retiramos. Vamos a apagar y están listas para acompañar con unas verduras al vapor, también con un arroz al vapor, que todo sea más light. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!